¿Te has preguntado si estás utilizando los métodos correctos al ver crecer a tu hijo con TDAH? ¿Te preocupa que el TDAH les pueda afectar en las diferentes fases de su crecimiento? ¿Te preocupa el no saber cómo será el futuro de tu hijo o hija? Entonces necesitas seguir escuchando. Cada día de nuestra vida hacemos depósitos en los bancos de memoria de nuestros hijos. Charles R. Schindler Aproximadamente el 8.4% de los niños y un 2.5% de los adultos tienen TDAH. El TDAH suele diagnosticarse al inicio en los niños de edad escolar cuando tienden a interrumpir la clase o tienen problemas con las tareas y actividades. Para muchos padres y guardianes puede ser extremadamente frustrante educar y ver crecer a niños con esta condición, ya que presenta una serie de complicaciones únicas que presentan grandes obstáculos. En este audiolibro descubrirás Los cambios específicos que deberá hacer un padre de un niño con TDAH para ayudarlos a desarrollarse sin obstáculos. ¿Cómo identificar los síntomas del TDAH desde una edad temprana para actuar lo más rápido posible? Entiende exactamente cómo afecta el TDAH en el comportamiento de los niños y las condiciones asociadas a esta. ¿Cómo manejar el TDAH cuando el niño esté lejos de casa? ¿Cómo ayudar a tu hijo a tener un mejor desempeño académico? Las poderosas ventajas que tienen los niños con TDAH que tal vez no habías considerado. ¿Cómo seguir adelante incluso en los casos más difíciles de esta condición? Y mucho más. Para los padres de niños con TDAH, las estrategias en este audiolibro los ayudarán a que se vuelvan más exitosos en la escuela y en su vida, para que aprendan más y sean más cooperativos con sus compañeros. Algunas de estas estrategias son altamente efectivas en el salón de clase. Siéntete más seguro al ver crecer a tus hijos y ayúdalos a construir un mejor futuro. Da el primer paso para cambiar sus vidas.